Simon Belmont es uno de los protagonistas de la saga Castlevania. Se trata de un poderoso cazador de vampiros que combate a los seres de la oscuridad con su látigo Vampire Killer. Y en este vídeo quiero mostrarte cómo jugar como Simon Belmont en Dark Souls. Crearemos un poderoso cazavampiros y nos enfrentaremos al demonio de Tauro, a las gárgolas del campanario y al demonio de Aries. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre chulo a nuestro cazavampiros como Simon Bazinga, luego elegimos la clase guerrero que tiene la armadura del cazavampiros quitándonos el casco y la llave maestra que nos va a permitir abrir puertas que si no estarían cerradas. Perfecto amigos, como ya tenemos la armadura de cazavampiros, lo que nos falta por conseguir es el látigo o lo que es lo mismo el arma que usaba Simon Belmont y que en este caso va a estar en el pantano de la ciudad infestada. Va a ser bastante fácil conseguirlo aunque podemos morir y como ya os he explicado un montón de veces el camino a seguir, hay que bajar por aquí, usar la llave maestra, cogemos el ascensor... entonces esto lo vamos a abreviar, lo hemos visto en muchísimos vídeos, así que doy por hecho que sabéis llegar hasta esta hoguera, que es la hoguera del pantano de la ciudad infestada y a la cual se accede usando la llave maestra y abriendo diferentes puertas que si no estarían cerradas. Entonces resulta que me he vuelto humano y me he dejado invadir por Mildred Devora Hombres, que es este espíritu que sale justo según salimos de esta alcantarilla sale Mildred Devora Hombres. ¿Y esto por qué? Pues porque es una forma muy fácil de ganar varias humanidades y un montón de almas. Se trata de un enemigo muy fácil de vencer, nos puede matar, pero bueno, si nos mata perderíamos la humanidad que hemos gastado, tendríamos que volver a volvernos humanos, pero merece mucho la pena matarle porque nos da un porrón de almas que nos va a venir súper bien y ya que vamos a poder construir nuestra build sin tener que farmear absolutamente nada. Simplemente os vais de adelante para atrás y le mataréis súper fácilmente con nuestro arma a dos manos y nos da el cuchillo de carnicero, tres de humanidad y un montón de almas que nos van a venir fantásticas para mejorar a nuestro personaje, ya que tenemos que subir sobre todo con el látigo la destreza, que es la estadística que rige el daño de los látigos. Se trata de un arma de destreza y luego más adelante vamos a mejorar en nuestro arma a más cinco con el herrero André, para lo cual hace falta unas diez mil almas y estas almas pues las podemos conseguir muy fácil. Si os fijáis en estas almas que estamos cogiendo de cadáveres, ya que ahora mismo hay dos que son chupadas de coger, la que acabo de coger y la que se vea al fondo y más adelante cuando lleguemos al herrero pues vamos a coger, utilizar todas esas almas y de esa forma pues vamos a conseguir las diez mil almas súper fácil sin tener que farmear nada. Con esas almas compraríamos dos fragmentos de titanita y mejoraríamos el látigo a más cinco, pero antes hemos de conseguir este arma que está en una zona más o menos a medio camino de la ciudad infestada. Hay que subir por aquí, ojo con... ahí nos está disparando un cervatanero tóxico, como veis matascado. Podemos morir muy fácilmente aquí, pero bueno si morimos pues no pasa nada, volvemos a intentarlo y se trata de correr, pasar de todos los enemigos y al cabo de un rato vais a ver que vamos a llegar a una zona pues que está llena de pasarelas estrechas. Salimos por así decirlo del pantano y nos vamos a tener que tirar por un sitio específico para coger el látigo que está bastante oculto, no os molestéis en matar a los enemigos, ya que son bastante duros para nosotros ahora mismo, pero es muy fácil de conseguir y ya tendríamos lo que es la armadura y el arma del cazador de vampiros. Entonces está muy bien, fijaros ya que está súper próximo el látigo. Atentos y si miráis por aquí resulta que hay un cadáver con un objeto y ese es el látigo. Nos tiramos y cogemos el látigo. Pero todavía nos quedan un par de detalles para mejorar a nuestro cazavampirio. Y lo primero que vamos a hacer es mejorar el arma con el herrero André. Para ello vamos a comprarle nueve fragmentos de titanita y de esta forma si volvemos donde él y le damos a mejorar arma, aquí me despiste un poco, pues nos mejorará el arma a más cinco. Este arma, os voy a contar los pros y los contras, lo malo que tiene es que su daño no es muy alto y que tampoco permite hacer contraataques, golpes por la espalda o ataques en caída. Pero el set de movimientos vais a ver que es muy divertido, es único y está bastante bien. Todavía nos falta por comprar algunas armas de cazavampiros como los cuchillos arrojadizos o las bombas incendiarias. Os voy a ser sincero, los cuchillos no valen para casi nada, más que para tocar un poco las narices a los enemigos o atraerlos. Y las bombas sí que tienen mucha utilidad, ya que hacen bastante daño a ciertos enemigos. Y antes de enfrentarme a los jefes, os quiero mostrar este truquito que es súper útil y que nos va a permitir acceder a la mercader que nos vende las resinas de fuego y que son geniales para encantar nuestro arma. Se trata de usar este glitch y de esta forma podremos atravesar el escenario y activar un atajo que si no estaría cerrado y al cual cuesta un poquito llegar. Y entonces os tenéis que poner aquí, ojo que si os podéis caer al vacío, y por aquí os tiráis y de esta forma hemos habilitado el atajo que lleva al demonio Darius. Y esto está muy bien pues porque vamos a poder comprarle a esta mercader las resinas de pino negra que nos van a permitir convertir el látigo en un látigo de fuego y van a añadir mucho daño a nuestro arma. Y llegó la hora de la verdad, donde vamos a ver a Simon Belmont en acción, nivel 17 con build de vitalidad y sobre todo destreza para hacer daño con el látigo. Aquí tenemos el látigo, la armadura de cuero duro sin la parte de arriba y los cuchillos arrojadizos y las bombas. Y ya tenemos a nuestro personaje de Castlevania, una build muy divertida que al comienzo del juego es viable, aunque luego puede ser que se quede corta de DPS. Veis que el daño de los cuchillos es bastante de broma aunque quedan bien con la build y el látigo tiene un set de movimientos muy interesante, a una mano tiene bastante rango, mientras que a dos pues hace un golpe de barrido que abarca bastante y que es muy útil si tenéis a un enemigo cerca o a un grupo de enemigos. La verdad es que es muy divertido este arma, no hace combos pero es relativamente rápido por lo que podemos hacer un daño medio, ya os digo que no se trata de un arma top y tiene la pega de que no podemos hacer golpes por detrás, caídas encima o hacer golpes críticos, pero resulta ser un arma súper súper divertida y la verdad es que me lo he pasado muy bien usándola y jugando como Simon Belmont o como Indiara Jones que también podría haber hecho esa misma build. Y aquí podéis ver pues un poco la utilidad del látigo y como lo parte, está bastante bien este arma y ya en este caso ya tenía el arma mejorada a más 5 y esto se nota mucho en esta zona inicial. Pero bueno, sobre todo el golpe a dos manos pues mola un montón. ¡Muere Kabuto! Y ahora vamos a enfrentarnos contra los jefes que son el plato fuerte de este vídeo. El primer combate va a ser contra el demonio de Tauro, un rival bastante fácil si te lo sabes, aunque golpea muy duro y así vais a ver un poco el potencial de esta build y lo divertida que es. Para aumentar el daño vamos a hacer el truco de encantar el látigo con fuego, porque ya os digo que el incremento de daño que hace es muy muy considerable y se va a notar un montón. A principio vais a ver un poquito hacer el vaina, lanzarle cuchillitos, las bombas sí que hacen un daño interesante, a bombazos se le puede matar muy fácilmente a estos enemigos, luego ya más adelante el daño de las bombas se queda corto. Pero bueno, ya nos centramos en el látigo, vamos a darle caña a este enemigo y ya sabéis que la estrategia es esquivar sus golpes y luego se le pueden dar uno o dos golpes. Aquí me he quedado justo al lado de él, que es lo que no hay que hacer, y me he enchufado duramente. Pero bueno, siempre atrás, adelante, esperar aquel golpe y luego toma el latigazo. Y básicamente esta es la estrategia contra el demonio de Tauro, a veces me engorilo y le doy golpes de dos en dos, pero bueno, no es rival para nuestro cazavampiros, Simon Bentmon. Toma, muere vil ser! Las gárgolas del campanario son un rival mucho más duro para mí que el demonio de Tauro, pero con nuestra build de cazavampiros las vamos a demoler fácilmente, y esto es debido a que son bastante vulnerables al daño de fuego, ya que se les puede matar súper fácilmente si usamos las bombas. Pero aún así, si hacemos un poco tonterías como las que estoy haciendo yo, de usar los cuchillos que quitan poquísimo y que son muy lentos, pues podemos sufrir. Además atacan de forma incansable y no nos dejan curarnos, son unas pesadas, pero yo quiero darles con mis cuchillos. Toma, ya veis que los cuchillos hacen un daño mínimo y que no son recomendables en ningún caso. Bueno, oye que me van a matar por mamonzón. Pero bueno, vamos a curarnos y vamos a tomarnos el combate un poquito más en serio y ya veréis que bueno, que el látigo funciona bastante bien. Les intentamos pillar la espalda, esquivarlas y luego machacarlas, sobre todo si les pillamos la espalda pues le podemos dar golpes de dos en dos. Toma, ahí la hemos atontado, eso está muy bien, se le puede meter más caña. Fantástico, oye pues le hemos metido una buena palicilla cuando hemos espabilado a esta gárgola. Y ahora es el momento de sacar las bombas de fuego y vencer a una de las gárgolas a distancia, porque si no el combate se complica, es muy difícil este enfrentamiento cuando luchas contra las dos gárgolas a la vez. Pero bueno, ya estamos contra una sola y esta segunda gárgola además tiende siempre a hacer el ataque de fuego, por lo que es muy previsible. Nos acercamos a ella y la vamos a fustigar, nos ponemos el látigo a dos manos y toma ahí unos buenos combos y muere súper fácilmente. Y por último vamos a vencer al hueso duro de este vídeo que es el demonio de Aries. Podéis ver mi build, no he cambiado muchas cosas, solamente he subido un poco las estadísticas y lo bueno que tenemos con este arma es que podemos matar a los perros fácilmente, sobre todo si tenemos el arma a dos manos y usamos el ataque de área. De todos modos el comienzo del combate es un auténtico caos y la verdad es que me mató en combates anteriores, me tocó bastante las pelotillas y bueno por eso me estoy curando y quiero llevar la vida a tope. Fijaros, ha subido por las escaleras el demonio de Aries que es una cosa que no suelo hacer nunca, matamos al perro y ya estamos en un uno contra uno contra este rival que la estrategia que voy a hacer es básicamente esquivar sus golpes porque me lo sé bastante bien, bueno por hablar ahí me he comido un porrazo, pero la verdad es que es un combate que tras muchos muchos intentos, las primeras veces me costó muchísimo, pues le he pillado el truco. El demonio de Aries ataca una o dos veces y se trata de saber un poquito su timing para luego castigarlo. Y aquí le estoy dando, toma mamonzón y la verdad es que he hecho o voy a hacer mejor dicho un gran combate recibiendo muy muy poco daño. Aquí estoy esperando aquel ataque para encantar el arma ya que sé que me ha acabado el encantamiento y ya os digo que es muy importante para aumentar el DPS pues tener el arma encantada. Y esta sería básicamente la estrategia para derrotar a este Kabuto, un boss con el que te puedes atragantar bastante porque la arena de combate es muy pequeña, así que os recomiendo que si es de las primeras veces que jugáis contra él uséis escudo y con el tiempo os acabaréis memorizando su set de movimientos, que tampoco es muy complejo, pero la verdad es que al principio cuesta pillarle el truco, sobre todo por la arena de combate que es pequeñísima. Y aquí le estoy latigueando y le derroto, reto superado, hemos hecho una build bastante interesante y me gustaría que me girais en comentarios lo que os ha parecido. Un saludo y hasta luego!